Ya te vengo a ver, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas que me han causado esta cruz. Te vengo a contar la quita mía, lo que querías ya se me fue, me he llorado como un niño, me he llorado como un niño, te fue la mi cariño y con nostalgia yo me quedé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!